Vuelta a la competición tras ese parado, que en tu caso para ti no lo fue, porque tuviste que irte con la selección andaluza, creo que es inmejorable vuelta del equipo, creo que es uno de los partidos más completos de la temporada. Sí, pues la verdad que sí, no he estado muy contento, porque bueno, sí es verdad que no nos venía del todo bien este paroncito, porque estábamos corriendo otra vez el ritmo, pero bueno, hemos vuelto a demostrar que queremos estar ahí y muy contentos. A nivel personal, dos goles más para el casillero, cuéntame un poco, ¿cómo han sido las dos acciones del gol? Bueno, pues la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento de volver a marcar aquí en Chapin, un poquito, bueno, creo que he podido tener ocasiones para poder marcar tercero, pero bueno, contento, contento para ayudar al equipo a sumar y a seguir manteniendo ahí arriba. La semana pasada tuviste que ir con la andaluza, no sé también cómo fue la experiencia para un jugador, ¿cómo tuvo haber ido a Madrid o disputas el partido que denunciadamente la selección perdió los penaltis? Pues fue un palo duro, fue un palo duro, fue un palo duro, una experiencia muy bonita, el jugar allí en La Roza, esa Final Four, y bueno, confiábamos mucho en poder ser campeón de España, pero bueno, esto es fútbol y no se dio, estuvimos a nuestro nivel, pero bueno, te quedas con la experiencia y con ganas de conseguir aquí el objetivo, ¿no? Muchas gracias, bueno, también tuvimos la oportunidad de debutar un gol por la andaluza, ya son dos semanas también consecutivas viendo porterías, eso da también mucha confianza, ¿no? Para afrontar el tramo decisivo de la temporada donde estamos jugando las cosas importantes. Está claro, está claro, al final los delanteros vivimos de goles y los goles nos dan confianza y bueno, ojalá que esa racha tarde en irse, ¿no? El equipo ya se asienta en esa cuarta posición, recorta puntos con los primeros clasificados, aumenta a seis la distancia con el sexto, eso quiere decir que bueno, el equipo está trabajando muy bien en este inicio de la segunda vuelta y que ya tiene ese colchoncito, ¿no? Que es muy importante para afrontar lo que viene ahora. Sí, está claro, que sabíamos que bueno, los resultados de ayer daban una mayor importancia, si cabe, al poder sacar ese colchoncito de tres puntitos más con los rivales, pero bueno, quedan ocho partidos, quedó mundo y no podemos bajar el pistón ni un poquito. Hoy hemos visto una sociedad de peering con un TT que puede dar muchas alegrías, ¿no? A esta afición en lo que queda de temporada. Ojalá, ojalá, si es verdad que nos entendemos muy bien, tanto dentro como fuera del campo y bueno, hoy hemos tenido bastantes ocasiones asociativas y bueno, ojalá, ojalá que sigamos bien. Te pregunto ya por último, ahora llega una semana con la Semana Santa de por medio y con el horizonte de ese partido en el Arcángel frente al Pueblo A-B, ¿se afronta la semana? Con mucha ilusión, mucha ilusión. Ahora vienen ocho finales, tres partidos muy importantes y ahora vamos al Arcángel, un rival más que quiere pelear por lo mismo que nosotros y vamos a por los tres puntos con mucha gana, ¿no?